A solicitud del Ministro de Salud, la Municipalidad de Guatemala trasladó a elementos de la Dirección de Obras, elementos de limpia y verde y también de medio ambiente. Es importante la señalización que se hace en algunas de las arterias internas del Cementerio General, esto por la afluencia de personas que los visitan y visitan a sus seres queridos este 1 de noviembre. La Municipalidad de Guatemala ya se está preparando, son más de 2 millones y medio de personas los que se estima este año van a visitar estas áreas y esperamos que lo hagan de forma ordenada, que puedan visitar a sus seres queridos y por supuesto con el apoyo logístico de la Municipalidad de Guatemala. Tenemos a la Policía Municipal de Tránsito en cada uno de los cierres específicos, vías alternas, dando todo el apoyo necesario. El área operativa de la Municipalidad de Guatemala no descansa para que todas las personas que llegan a estos puntos puedan visitar a sus seres queridos sin ningún inconveniente.